Erika, ¿cuántos pasos tiene que dar el ratoncito? Cuatro pasos para llegar al queso. Pues a ver, primero borra. Pero si ya he borrido. Ah, pues ya has borrado, ya has borrado. ¡No! Ya borrad, ya borrad. A ver, a ver. Oye, el patico. Y ese ratón. Ese ratón. ¡Muy bien, Erika! ¡Muy bien, Erika!